De la carta a los hebreos Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre, de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un somos sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que nos necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento, posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo, es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todos somos sacerdotes nombrado para que ofrezca dones y sacrificios, por eso era también indispensable que Él tuviera algo que ofrecer. Si Él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente, cuanto que Él es mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Marcos. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió mucha gente de Galilea, y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia Él. A causa de la muchedumbre, dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante Él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba con energía que no le descubriesen. Gracias por ver el video.